Ahí está, para dar el 2 inicial, Yafet Hernández. El equipo de Cardenales los vimos en esta misma cancha jugar contra el equipo de Marmón. En aquella ocasión, el equipo, pásale, pásale, tocá, ya sabes, no más saluda. Ahí está, acuérdense que si pasan enfrente de la toma, deben de saludar. Vámonos, es Romero peleando con Tavera, gana el equipo de Cardenales. Romero, bien, Roxana Tavera en la defensiva, avanzando el equipo de Soles con Clara Lucia Mata. Nuevamente esos pases que hacen daño, uy, se la perdió en el fondo Melchor, era Rubí Melchor. Ana Rojo desahoga para Ariana Moreno. 3, se la perdió Ana Rojo pelea Romero. Finalmente Roxana Tavera, quien desahoga para Clara Lucia Mata. Otra vez, bien, en el fondo Moreno, avanzando la número 8 en esta ocasión del equipo Cardenales. Ese balón es a favor de Cardenales. Ya está pegando el sol a plomo en la cancha de Chemax de la Liga de Básquetbol Chicoacén. Ella es Jocelyn Moreno. Romero, uy, se la perdió en el fondo Clara Lucia Mata, se duerme en la número 30 de Soles. Mariana Malagón, Ana Rojo, se le escurre el balón entre las piernas. Balón a favor de Soles. Un poquito de nerviosismo al empezar esta gran final por parte de Cardenales. Aquí viene Rubí Melchor para Clara Lucia Mata. Buena jugadora, la doctora. Campeona con el equipo de Real Madrid, tanto en el torneo intersemanal como en el torneo sabatino. Ese balón llegó a manos de Marín. Comparte para Romero de Tripas. Clara Lucia Mata se quedó muy desviado. Balón a favor de Soles. El equipo de Soles vistiendo de un uniforme verde, agua muy bonito. El equipo de Cardenales con su tradicional uniforme en color rojo. Romero, flotadita, se la perdió. No puede quedarse con ese balón Romero. Recupera ahora sí Romero avanzando por el costado de la derecha Cardenales con Ariana Moreno. Ana Rojo, se va a meter a la pintura. Dos contra una, flotadita. Buena bola. Comienzan abriendo el marcador el equipo de Cardenales con dos puntos de Ana Rojo. La número siete de Cardenales. Aquí viene Clara Mata. Siempre con esa frialdad la doctora de Tripas. Uy, se quedó cortito Ana Marín. Calentando el brazo la número quince. Ella es Ariana Moreno. La marca es de Marín. Desabordando por el costado de la derecha. Flotadita de media. Buena bola. Buena bola. Dos puntos más. Cuatro sobre cero. Ganando Cardenales. No lleva prisa. Soles fue la misma que aplicaron en las semifinales. Son conscientes de su poder ofensivo. Itzel Romero se pasó. En el fondo su tocaya de apellido Paola Romero. Aquí viene Ana Rojo avanzando por el costado de la izquierda. La número siete de Cardenales. Comparte para Ariana Moreno. Al centro para Romero. Bien. En el fondo el equipo de Cardenales. Nuevamente Ariana Moreno. Se queda cortita. Roxana Tavera. Para Clara Lucía Mata. Ana Marín. Por el costado de la derecha el equipo de Soles. Bien. Excel Romero a dos manos. Dejó sembrada Malagón. Se desmetió la pintura. Se la perdió. Pero consiguió los tiros libres. Sanciona Jafet Hernández. Vamos a ver de quién es la infracción. Dos tiros. La falta es de la número veintisiete. Tiempo fuera. Pedido por la banca de Soles. Van a haber dos tiros para el equipo de... Los Soles. La encargada de cobrarlos va a ser... Itzel Romero. Fue de la veintisiete. ¿Verdad la falta? Sí. La primera falta para Paola Romero. Ella es Itzel Romero. Prepara. Apunta. Uy, muy flojito su disparo. Va por uno más. Prepara. Apunta. No hubo nada para Soles. Esto sigue cuatro sobre cero ganando Cardenales. Clara Lucía Mata. El número treinta al centro para Roxana Tavera. La marca nueva. Falta. Vamos a ver aquí en la sanción a... César Sabiñón. De Mariana Malagón en esta ocasión. Primera falta para quien viste de rojo. En la línea de castigo está Roxana Tavera. Prepara. Apunta. Ahí está el primero. Ya se abrió el marcador para los Soles. Por medio de Roxana Tavera. Prepara. Apunta. Solamente un punto. Recupera la tabla Itzel Romero. Entre las más altas de Cardenales. Roxana Tavera. Uy, se durmió. Nueva falta de Ariana Moreno. Llegó tarde. La número ocho. No más en cajones. No en cajones. Nos preguntaban cómo ver la transmisión. Recuerden, es por Proyecto Lintv Ome. Es nuestro calar alterno. Que pase para Ana Marina. Dos manos. Se va a levantar. No pudo. Entre las más espigadas. Ariana Moreno. Hay un rozón. Valón a favor de Cardenales. Indica César Sabillón. Que hubo un contacto por parte de Soles. Cuatro sobre uno. Ganando quien bote el balón. Cardenales. Aquí está Ariana Moreno. A la derecha tiene a su hermana Jocelyn. Se va a meter la pintura. Falta. De Itzel Romero. Dos tiros. Indica Jafet Hernández. No. Más bien la falta fue de la número dos. De Itzel Romero. Paola Romero. Flotadita. No pudo con Clara Lucia Mata. Se pelea al fondo. Fuerte entre Roxana Tavera. Ana Rojo. Bola de dos. La alternancia es para el equipo de Soles. Cambio por parte de los Soles. Va a ingresar a la cancha. Paola Reyes. Con el número cuatro. Descansa Rubí Melchor. Falta de Ana. Ahí está. Falta de Ana Rojo. La número siete se lleva a su primera falta. Y con esa falta el equipo de Cardenales tiene faltas acumuladas. Ella es Clara Lucia Mata. Buena bola. Dos puntos. Lo que tiene esta jugadora aporta mucho a la defensiva. Pero en cuanto tiene que explotar su poder ofensivo. Aquí viene Ana María. Agarra la que es la drona. Uy, qué jugada les había hecho nuevamente. Uy, pegó del tablero. Llevó en banda a las dos. Moreno. Aquí viene Ariana Moreno. Sí, 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 sí. Cuatro sobre tres ganando Cardenales. Itzel Romero peleando con Ariana Moreno. Desahoga para Malagón. La número veinticinco en el área. Violación. Está atento César Sabiñón. ¡Golta! ¡Con calma, Cardenales! ¡Venga! Tranquila, tranquila, venga. Ella es Clara Lucia Mata. Solamente un punto de distancia. Voy a intentar nuevamente la personal. Falta. Tiros a favor. Nueva falta. En esta ocasión de la número ocho va a ser la segunda falta para Ariana. Sí, hay faltas acumuladas. La segunda falta para la jugadora de Cardenales. En la línea de castigo, Clara Lucia Mata. Vamos a ver si aquí puede empatar y darle la vuelta al marcador. Prepara, apunta. Uy, dejó el primero. Va por uno más. Uy, no hubo nada para la doctora. Recupera a Roxana Tavera. De media, flotadita. Se la perdió. Recupera justamente Ana Rojo. Comparte para Ariana Moreno. Nuevamente rojo. La marca es de Paula Reyes. Avienta la carrocería. Falta de la número cuatro de soles. Va a ser la primera falta para Paula Reyes. Aquí está Jocelyn Moreno. La marca es de Ana Marín. Comparte para su hermana Ariana. Tres. Buena parábola. Buena bola. Tres puntos para Ariana Moreno. Despachando un oro de tripas con todo. Estamos siete sobre tres ganando Cardenales. ¡Venga, venga! ¡Hay que cerrar! ¡Auch! Se fue en banda. Clara Mata. Sí, está lastimada de las rodillas. Se duele. Falta de Ana Rojo. Falta de la número siete. Va a ser la tercera falta. Y son tiros a favor para el equipo de soles. Va a ser la tercera falta para... La segunda apenas para Ana Rojo. En la línea de castigo está Clara Lucía Mata. Se dolió feo. Ana, perdón, Clara Mata. Y es que tiene una lesión importante en las rodillas a la Clara Mata. Ya dejó ir el primero. Va por uno más. Prepara punta. No hubo nada para la número treinta de soles. Aquí viene Ariana Moreno. Diez segundos. Falta de Ana Marín. No hubo nada. Falta de la número quince. Tres segundos para que acabe el primer cuarto. Mariana Malagón para Ariana Moreno. Bajan. Esa fue Paola Reyes. Termina el primer cuarto. La ventaja es para el equipo de Cardenales. Siete sobre tres. Es la gran final. La liga de base 2 Chicoacén. Estamos en directo desde la cancha de Chemax. Hay pregunta a Roxana Taveras si se encuentra bien. Clara Lucía Mata. Esperemos que se encuentre bien. Esperemos que salga a las tres. ¿A las tres se prueba? ¿Cuatro o tres? ¿Sí? No sé. Ella es Itzel Romero. Arranca el segundo cuarto. Comparte para Clara Lucía Mata. Hasta otro extremo para Ana Marín. Le va a jalar de tripas. Tiene buen punch. Uy, le escupió el aro. Recupera al fondo Mariana Malagón para el equipo de Cardenales. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! Dile a Fernanda que si ya se fue, si no para que se lleve los uniformes. Y que se adelante. Paola Romero. Buena bola. Dos puntos más para Cardenales. En esta ocasión fue la número 27. Que pase para Paola Reyes a dos manos. Vamos a la votación del balón. Y si sí va a ir. Ya estamos nueve sobre tres ganando Cardenales. Y Jocelyn Moreno. Falta de Ana Marín. Dos tiros para Cardenales. En la línea de castigo ya está Jocelyn Moreno. Ahí está. Falta de la número 15. Segunda falta para la jugadora de Soles. Ya cayó uno para Moreno. Va por uno más. Prepara, punta. Solamente un punto. En el fondo, Pera Clara Lucía mata. La marca es de Jocelyn Moreno. Balón a favor de Cardenales. Paola. Buena bola. Dos puntos más. Nuevamente Paola Romero. Aquí viene Clara Lucía mata. Mete primera. Mete segunda. Intenta la individual. Comparte para Itzel Romero. ¡Auch! Intentó levantarse en la pintura. Itzel Romero. Falta de Jocelyn Moreno. La número tres. Tiros a favor de Soles. La primera falta para la jugadora de Rojo. En la línea de castigo. Itzel Romero. Vamos a ver si puede sumar. Prepara, punta. Uy, dejó el primero. Ahí está un punto para Soles. Tiempo fuera, pedido por la banca de Cardenales. ¡Venga, Ramos, venga! ¡Venga, Ramos, venga! ¿Cuánto quedó? ¡Seis! ¡Está pasado al lado de los cadenales! Seis segundos del segundo cuarto. ¡Échale! Seis minutos, perdón. Ya quiero que se acabe. Seis minutos del segundo cuarto. Te veo, Aurora. Te veo las caras que me haces. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! Nueva falta de Ariana Moreno. ¡Tercera falta, no! Tercera falta para la número ocho de Cardenales. Romero para Roxana Tavera. Avanzando la número diez. Alcanzamos a anotear a Ariana Moreno. No, es a Jocelyn Moreno. Clara Lucía Mata. Le piden que le jale. Va a intentar la personal. Comparte para Melchor. Flotadita de media. Se la perdió. Roxana Tavera no se puede quedar con el balón. Jocelyn Moreno. Comparte para Ariana Moreno por el costado de la derecha. Doce sobre cuatro. Ganando quienes votan el balón, Cardenales. Ana Rojo, flotadita. Se la perdió del fondo. Clara Lucía Mata. Sale volando la número treinta de Cardenales. Comparte para Issel Romero. Bien, buscaban a Melchor. Va a bloquear Moreno. Falta. Va a ser la de la número veinticinco. Falta de Mariana. La pintura. Ganchito. Bien, sacando los tiros. Dos tiros. Falta de la número veinticinco. Tercera falta para Mariana Malagón. Con esa falta de Malagón. El equipo de Cardenales vuelve a tener faltas acumuladas. En la línea de castigo ya está Paola Reyes. Vamos a ver si la número cuatro de Soles puede sumar de la línea de castigo. Requieren puntos y con urgencia. Prepara punta. Uy, dejó el primero. Han dejado de ir muchos tiros libres en esta primera mitad del equipo de Soles. Va por uno más. Y está llegando a la cancha de Chicoacé. No hubo nada para Soles. Sigue el marcador. Doce sobre cuatro. Ganando Cardenales. Bien, Jocelyn Moreno. Deja una. Deja dos. Comparte para Paola Romero. Buena bola. Qué bola. Pero la chamba fue de Jocelyn Moreno. Dejó sembrada a Soles por el camino. Asistió a la más espigada de Cardenales. Este último se mueve dos. Que pase para Melchor. Uy, una finta de más. Itzel Romero de media. Se pasó. Balón a favor de Soles. Son diez de distancia ya. Catorce sobre cuatro. Ganando Cardenales. Ella es Paola Reyes. Comparte para Itzel Romero. Paola Reyes. De tres. Buena parábola. Se la perdió. Recupera Ana Rojo. Para Malagón. Muy forzado el disparo. Paola Reyes. Para Clara Lucía Mata. En la pintura. Avienta la carrocería. Buena bola. Faoli cuenta. Vamos a ver a quién se acción en la falta. Cuenta la bola. Falta de Ana Rojo. Va a ser la tercera. Ahora sí. Sí, indica Aurora Romero en mesa. Pero coló entre las más grandotas. Clara Lucía Mata. Prepara punta. Solamente dos en jugada. Recupera el balón Rojana Tavera para Itzel Romero. Bajan de su tocaya Paola Romero. Ella es Ariana Moreno. Viene en el fondo Roxana Tavera. Interceptando ese balón. Pero se repone Malagón. Bola de dos. La alternancia es para el equipo de Cardenales. Tiempo fuera. Pedido por la banca de Cardenales. 1.45 de juego. Pregunta Clara Lucía Mata. Cardenales avanzando con Ariana Moreno. No la presiona Paola Reyes. Comparten para Paola Romero. Mariana Maragón. Moreno de media. Se la perdió. Recupera en el fondo Itzel Romero. Falta de Paola Romero. Van a hacer tiros a favor de Soles. Nueva falta de la número 27. Hay acumulados ya que son tiros a favor de Soles. Segunda falta para Romero. La número 27 de Cardenales. En la línea de castigo está su tocaya de apellido Itzel Romero. Hubo cambios por parte de Soles. Ya está en la cancha con el número 17. Narvarte. Prepara punta. Uy, han dejado ir muchos libres. El equipo de Soles de la línea de castigo. Descansó Roxana Tavera con el número 10. Y está en la cancha con el número 17. Diana Narvarte. Prepara punta. Fuego. Uno más para Soles. Es el doble de distancia. 14 sobre 17. Ganando quienes botan el balón Cardenales. Ella es Ariana Moreno. Para Mariana Malagón. Se le escurrió el balón. Es Narvarte quien gana el balón. Comparten para Clara Mata. Tiene espacio. La número 30. Va a intentar la joven. De verdad que pase para Romero. Buena bola. Dos puntos para Soles. 14 sobre 9. Ganando Cardenales. Y es el Romero robando el balón. Uy, estaba compartir para Melchor. Atenta, estaba Malagón. Ella es Ariana Moreno. Avanzando la número 8. No llevan prisa. Comparte al centro para Mariana Malagón. Le brincó la trucha. Ella es Narvarte. 10 de juego. Clara Lucía Mata. Se pueden ir con... ¿Qué sanciona? Ya fue. Hay una falta antes. Un empujón de Ariana Moreno. Va a ser la cuarta falta. A ver qué dice Aurora Romero en mesa. Sí, la cuarta está corroborando. Tiene dos chances de poner esto a tres de distancia. Vamos a ver qué dice el Romero. Prepara. Apunta. Fuego. Ya cayó el primero. Va por uno más. Prepara. Apunta. Fuego. Tiene un cambio a mesa. Fuego. Dos de dos. Se ponen solamente a tres de distancia. Después de ir abajo por 10 puntos. Cambio por parte de Cardenales. Va a descansar. Descansa Malagón. Ingresa a la cancha Michelle Mendoza. Termina la primera mitad, amigos. Nos vamos a medio tiempo. Cardenales ganando 14 sobre 11. Regresamos para la segunda mitad. No se vayan. Estamos de regreso, amigos. Va a arrancar el tercer cuarto de esta gran final. Quienes van a mover el balón es el equipo de Soles. Y van abajo por tres puntos. Se repusieron en el segundo cuarto. Y van abajo por 10 puntos. Que pase para Romero. A dos manos. Entre las grandotas se levanta. Violación. Sanciona César Sabiñón. Balón a favor de Cardenales. Ella es Ariana Moreno. Ya con cuatro faltas en su haberla. Número ocho de tres. Buena parábola. Se quedó cortita en el fondo. Clara Lucía Mata tiene la marca de Romero. Que pase de cinco yardas. Uy. Intentaba servir a Itzel Romero que venía de atrás. Alcanzar a rebotar ese balón. Moreno. La número tres de Cardenales. Balón a favor de Soles. Sí lleva cuatro faltas, ¿verdad? La ocho. Sí. Cuatro faltas ya. Jugando al filo de la navaja. Ariana Moreno. Ella es Paola Reyes. Solamente tres de distancia. Tienen con qué los Soles. Uy. Por nada. No cayó. Recupera a Narvarte. Bien. Sacando los tiros. Diana Narvarte. Dos tiros indica César Sabiñón. Nueva falta de la número veintisiete. Vamos a ver. Tercera falta indica Aurora Romero en mesa. En la línea de castigo ya está Diana Narvarte. Prepara. Apunta. Uy. Dejó el primero. Han pecado mucho de estos los Soles. Va por uno más. Prepara. Apunta. No hubo nada para los Soles. Recupera la tabla Itzel Romero. Buena bola, Pauli. Cuenta. La especialidad de la casa para Itzel Romero. Nueva falta. Ahora sí es la cuarta falta para su tocaya de apellido. Paola Romero. Dos jugadoras importantes de cardenales. Al filo de la navaja. Arianna Moreno. Y Paola Romero. Itzel Romero. Tiene el empate en sus manos. Prepara. Apunta. Solamente dos en jugada. Pelea Melchor. Entre dos cardenales. Bola de dos. La alternancia es para Soles. Aquí viene Arianna Moreno. Llega con cuatro faltas en su haberla. Número ocho. Catorce sobre trece. Ella es Ana Rojo. En la pintura. La número siete. Flotadita. Se la perdió. Recupera Paola Romero. Antes Narvarte. Le bota de las manos ese balón. Comparte para Michelle Mendoza. Aquí ingresa para ese tercer. Cuarto. Buena bola. Dos puntos. Ella fue Michelle Mendoza. La número veintiuno de Cardenales. Ingresó de cambio. Y está aportando dos puntos. Dieciséis sobre trece. Narvarte. Flotadita. Se la pierde. Bien, Michelle Mendoza. Falta. De la número veintiuno. Llegó tarde. Es balón a favor de Soles. Quien descansó fue Malagón con el número veinticinco. Ana Rojo manoteando. Michelle. Que indica César Sabiñón. Balón a favor de Cardenales. Falta de Itzel Romero. Es la segunda falta para la número dos de Soles. Ella es Ariana Moreno. Avanzando por el número, por el costado de la izquierda. La número ocho. Bien, quitándose a Romero. A la izquierda tiene a su hermana Moreno. Prefiere para Ana Rojo. Uy, quiso poner crema a los tacos. Es Clara Lucía Mata. Difícil quitarse la doctora. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. La pintura. Ah, se la perdió. Ella misma gana la tabla. Saca ese balón. Clara Lucía Mata. Son tres de distancia. Dieciséis sobre trece. Ganando Cardenales. Que visten de uniforme color rojo. Clara Mata. Ventala con el medio. Ah, le roba Michelle Mendoza. Yoselin Moreno. Para Michelle Mendoza. No pudo controlar ese balón. Finalmente se repone. Comparte para Ana Rojo. La número siete. Comparte para Yoselin Moreno. Dieciséis sobre trece. Segundo cuarto. Final de la liga de básquetbol. Chicoacén. Estamos en directo. Desde la cancha de Chemax. Aquí en la alcaldía Tlalpan. Bien Yoselin Moreno. Comparte para Paola Romero. Michelle Mendoza. Flotadita. Uy, se la perdió. Recupera Diana Narvarte. Para Itzel Romero. Clara Lucía Mata. Para Itzel Romero. Que pase para Melchor. Uy, se la perdió. Diana Narvarte entre dos. Nueva falta. Vamos a ver qué dice César Sabiñón. Dos tiros. Falta de la número veintiuno. De Michelle Mendoza. Segunda falta. Con esa falta de Mendoza. Cardenales vuelve a tener faltas acumuladas. En la línea de castigo está Diana Narvarte. Prepara punta. Fuego. Ya cayó el primero. Los tres cuartos han ido con acumuladas, ¿verdad? Los tres cuartos. Va por uno más. De encestarlo. Las va a poner nuevamente a uno de distancia. Prepara punta. Solamente uno. Pelea Paola Romero. Con su tocaya Romero Itzel. Ella es Jocelyn Moreno. La número tres de Cardenales. Avanzando bien. Itzel Romero. Agarra la que es ladrona. Mete primera. Mete segunda. Buena bola. Dos puntos. Están empatando el juego a dieciséis puntos. El equipo de Soles piden tiempo fuera. Los Cardenales. Ella es Michelle Mendoza. Avanzando la número veintiuno. Falta de Paola Reyes. Hay un tiempo fuera. Pedido por la banca de Cardenales. ¡Vamos, Chállate! Vamos a ver el equipo de Cardenales. Michelle Mendoza para Arianna Moreno. Ya con cuatro faltas en su haberla. Número ocho de Cardenales. Comparte para Ana Rojo. ¡Buena bola! Tiro libre movible. Dieciocho sobre dieciséis ganando Cardenales. Ella es Clara Mata. A la derecha tiene Itzel Romero. Hubo cambios por parte de Soles. Ya está en la cancha Ana Marín con el número quince. Quien descansó fue Rubí Melchor con el número... Ahí están buscando sus triples. Se quedó cortita. Recupera Paola Romero por lo alto. Desahoga para Arianna Moreno. Dieciocho sobre dieciséis ganando Cardenales. Quienes botan el balón. Ella es Moreno. Busca el triple. ¡Bajan! Esa fue Itzel Romero. Clara Lucía Mata. Pase de cinco yardas para Ana Marín. Que pase. ¡Buena bola! Dos puntos más. Se vuelve a empatar el juego a dieciocho puntos. Aquí viene Arianna Moreno. ¡Uy! No pudo quedarse con ese balón. Paola Reyes. Sin embargo yo. Paola Romero. Perdón. Ella es Michelle Mendoza. Falta de Ana Marín. Bien haciéndole la faena. Michelle Mendoza. La número quince. El equipo de Cardenales con faltas acumuladas. Falta de la número quince de Ana Marín. En la línea de castigo está Michelle Mendoza. Dieciocho iguales. Es de abajo el movimiento. Tercera falta para Marín. Ella es Ana Rojo. En la pintura. ¡Buena bola! Dos puntos más. Le vuelve a dar la vuelta al marcador. Veinte sobre dieciocho. Ganando Soles. Clara Lucía mata cuando se encarrera. Así es porque va a penetrar. Compartió. ¡Uy! Bien sacando los tiros. Va a ser falta de Jocelyn Moreno. Tiros a favor para Soles. Segunda falta para la hojadora que viste de rojo. En la línea de castigo nuevamente Narvarte. Vamos a ver si puede empatar el juego nuevamente. O acercarlas. Cuarenta segundos para acá. El tercer cuarto es Diana Narvarte. Prepara, apunta. ¡Uy! Dejó en el primero. Va por uno más. Prepara, apunta. ¡Fuego! Uno más para Soles. Se ponen a uno de distancia. Veinte sobre diecinueve. Ganando Cardenales. ¿Cómo está el balón? Aquí viene Ana Rojo. Diez segundos para que acabe este tercer cuarto. La marca es de Clara Lucía Mata. Difícil pasar a la doctora. ¡Auch! Se consigue los tiros. Ana Rojo. ¡Es tuyo! ¡Ahora es tuyo! Sí. Sí, ¿verdad? Fue de Clara Mata. Primera falta para la número treinta. Ambos equipos con faltas acumuladas. Indica Aurora Romero. En la línea de castigo, Ana Rojo. Prepara, apunta. Buena bola. Ya cayó uno. Va por uno más. Ambos equipos ya con faltas acumuladas. Prepara, apunta. No, solamente uno. Uy, no se puede caer Marín. Termina el tercer cuarto. Se caliente el juego, amigos. Es que no es para menos. Es una final. El marcador está cerradísimo. Veintiuno sobre diecinueve. Van a quedar diez minutos de este encuentro para que Soles remonte esa desventaja o el equipo de Cardenales afiance la victoria. Vámonos por los últimos diez minutos de este encuentro. Veintiuno sobre diecinueve ganando Cardenales que visten de uniforme color rojo. Están enfrentando a Soles quienes botan el balón. Ella es Clara Mata. Que pase para Narvarte. Nuevamente, Clara Lucía Mata. La pide Paola Reyes a la izquierda. Va a intentar la individual. Ya se metió la pintura. Uy. La desarmaron. Cambio por parte de Soles. Descansa Paola Reyes con el cuatro. Regresa a la cancha Roxana Tavera con el número diez. Y es Ariana Moreno. Con cuatro faltas en su haber. Comparte para su hermana Jocelyn Moreno de media. Buena parábola. En el fondo Roxana Tavera. Es garantía esta jugadora de fortaleza en el poste. Y es el Romero dos contra una. Comparte para Ana Marín. No se anima a levantarse a la primera. De atrás para Clara Lucía Mata. En la pintura. Uy. Nuevamente la vuelven a desarmar. Balón a favor de Soles. Es la liga de básquetbol Chincuacet. Final del torneo dominical Roxana Tavera. La falta es de abajo. Va a ser de Michelle Mendoza. Va a ser la tercera falta para quien viste de rojo. Que dice Aurora Romero Mendoza. Sí, la tercera. El otro extremo para Ana Marín. Tiene buen punch de tres. La falta de Jocelyn Moreno. El equipo de Cardenales se han ido los tres cuartos con faltas acumuladas. Tercera falta para Jocelyn Moreno. Itzel Romero se va a levantar entre las grandotas. Consigue los tiros. Es todo. Si es para Paola Romero es todo. No va a ser para Ana Rojo. Ahí está. Con esa falta de Ana Rojo. Ahí está. Tres jugadoras de Cardenales jugando al filo de la navaja. Con el siete, Ana Rojo. Con el número veintisiete, Paola Romero. Y con el número ocho, Ariana Moreno. Bueno, ya dejó ir el primero Itzel. Vamos a ver si las puede poner a uno de distancia. Veintiuno sobre diecinueve. Uy, le escupió el aro. Ana Rojo. La marca es de Clara Mata. Presionando desde arriba a los soles. A nadie. Ana Marín. Para Clara Lucía Mata. Se mete a la pintura. Uy, no se puede levantar. Itzel Romero. De atrás viene Narvarte. Tiro libre movible. Ah, se salió ese balón. Pero cae nuevamente Narvarte. Es Michelle Mendoza quien recupera ese balón. Ana Rojo. Avanzando Cardenales. Con su número siete, Ana Rojo. Paola Romero para Michelle Mendoza. Aguas que esta niña tiene pólvora en las manos. De tres. Ahí está. Lo habíamos dicho. Una orden de tripas con todo despachada por Michelle Mendoza. La número veintiuno de Cardenales. Hace daño de tres puntos. Clara Mata para Itzel Romero. De media. Se quedó muy cortita. Recupera Ana Rojo. Desahoga para Jocelyn Moreno. Su hermana Ariana Moreno. Ouch. Falta de Clara Lucía Mata. Falta de Clara Lucía Mata. La segunda falta para la jugadora de Soles. Veinticuatro sobre diecinueve ganando Cardenales. Uy. Falta. Sacando los tiros Jocelyn Moreno. Parece que la falta es de la número diecisiete. Tiempo fuera. Pido por la banca de Cardenales. ¿De quién fue Aurora? Perdón la falta. De la diez. Primera falta para Roxana Tavera. En la línea de castigo va a estar Jocelyn Moreno. Veinticuatro sobre diecinueve puede acrecentar la ventaja a la número tres de Cardenales. Prepara punta. Fuego. Ya cayó el primero. Va por uno más. Prepara punta. Solamente uno. Peleán por ese balón. Hay una falta de quién. Si es de Paola. Es todo para Paola Romero. La alcanzó a ver bien César Sabiñón. Se va por faltas. La número era muy difícil mantener a tres jugadoras con cuatro faltas en la cancha. Vamos a ver si la aprovecha Soles. Veinticinco sobre diecinueve. Último cuarto. Y con esa falta de Romero. Cardenales ya tiene faltas acumuladas. Baja sensible por parte de los Cardenales. Lo habíamos dicho. Romero de tripas. Se la perdió. Ana Rojo es otra de las que tienen cuatro faltas. Jocelyn Moreno. Regresó. Ingresó en su lugar. Quique Atobar. La número uno de Cardenales. ¡Qué bola! Dejando Soles sembradas. Jocelyn Moreno. Suma de dos. La número tres. Veintisiete sobre diecinueve. Claramata. Para Narvarte. Buena bola. Dos puntos más. Le advirtió a Diana Narvarte. La tienes que meter. La número diecisiete. Responde con puntos. El equipo de Cardenales con faltas acumuladas. Balón a favor de Soles. Son seis de distancia. Claramata. En total individual. Le pongo un poquito de toalla a Fett. ¿Qué pasa para Roxana Tavera? Se la perdió. Claramata. Gana la tabla. ¡Uy! Falta de dos. La alternancia es para Cardenales. Parecía falta. Y es que está jugando al filo de la navaja. Quien bota el balón. Claramata. Presionando con el cuerpo. Comparte para Ana Rojo. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. Se la perdió en el fondo. Quique Atobar. Mete calma. Van ganando. El marcador está a su favor. Jocelyn Moreno. En la pintura. Le roba Itzel Romero. Claramata. Dos contra dos. Mete primera. Mete segunda. Que pase. ¡Uy! Se la perdió. Claramata. Dos manos. Buena bola. Dos puntos más. Se ponen a cuatro de distancia. Veintisiete sobre veintitrés. Ganando Cardenales. Ella es Ariana Moreno. Con cuatro faltas en su haberla. Número ocho de Cardenales. Último cuarto final de la liga de básquetbol. Chicoacén. Michelle Mendoza. Aguas que las puede restar tres. Kika Atobar. En la finta. Roxana Tavera. Para Ariana Moreno. Diez para disparo. Las hermanas Moreno. ¡Uy! Se la perdió. Recupera Claramata. Avanzando la número treinta de Soles. Mete primera. Mete segunda. Mete tercera. Comparte para Marín. Le va a jalar de tripas. Dieron tiempo suficiente. Se quedó cortita. Narvarte. ¡Oh! Se la perdió Roxana Tavera. Clara Lucía mata. ¡Uy! Va a ser todo. No. Fue un choque nada más. Dicen. Ese balón salió. Balón a favor de Soles. Nuevo tiempo fuera. Pedido por la banca de Cardenales. Dos minutos de juego. Después de regreso del tiempo fuera. Vamos a ver el equipo de Soles. Veintisiete sobre veintitrés. Ganando Cardenales. Que visten de uniforme color rojo. Vamos a ver qué dice Soles. Dos minutos cronometrados. ¡Uy! 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 Roxana Tavera. Ana Marín. De tripas. Se la perdió. Recupera Itzel Romero. Es Kika Tobar. Quien gana el balón. Desahoga para Jocelyn Moreno. Metiendo el balón a la congeladora. Las Cardenales. No llevan prisa. Pase de cinco yardas. Marín interceptando. ¡Uy! En el filo de la navaja. Ana Rojo. Que pase para Narvarte. Marín. ¡Uy! No se entendieron. Michelle Mendoza para Jocelyn Moreno. Por el costado de la izquierda. Falta de Clara Mata. Jocelyn Moreno. La marca es de Narvarte. Ana Rojo. La baja de tripas. Buena parábola. ¡Adentro! Una orden de tripas. Con todo despachada por Ana Rojo. ¡Uy! Se la perdió. Clara Mata. Falta así. Son tiros. Falta de Jocelyn Moreno. Cuarta falta para la jugadora número tres de Cardenales. En la línea de castigo. Clara Lucía Mata. Con ese triple de Ana Rojo. El equipo de Cardenales ya está 30 sobre 23. Un minuto de juego cronometrado. Clara Lucía Mata. Prepara. Apunta. No han andado finas. ¡Uy! Este ha sido su talón de Aquiles. De los soles. Dejaron ir muchos tiros libres en la primera mitad. En el primero y segundo cuarto. Y siguen errando los libres. ¡Uy! Prepara. Apunta. No hubo nada. Pelea. Arianna. Valón a favor de soles. Indica César Sabiñón. Ana Marín. Para Itzel Romero de tres. Muy pasado. Abajo Narvarte. Se la perdieron. Se le cerró el aro en los últimos minutos al equipo de soles. Jocelyn Moreno. Mete primera. Mete segunda. ¡Uy! Se tropezó. Ana Rojo. ¡Uy! ¡Ajan! Esa fue Arianna. Moreno taponeó a Roxana Tavera. Se tropezó. Ana Rojo con Jafete Hernández. Tercera falta. Fue meramente accidental. ¡Cosamos! ¡Cosamos! ¡Ganale! 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 ¡Bien! ¡Bien! Consiguiendo los tiros cardenales por medio de Ana Rojo. La falta es de Narvarte. Como le gusta al coach Aldair. Aquí Ana Rojo puede finiquitar todo para cardenales. Falta de la número 17. Vamos a ver qué dice Ana Rojo. Primera falta para la número 17. Ambos equipos que faltan como las... ¡Uy! Después del primero Ana Rojo. Prepara punta. ¡Fuego! Parece estar liquidando todo. Ana Rojo con ese libre. 31 sobre 23. Menos de un minuto de juego. Que pase. consiguiendo los libres. Narvarte. Pero como ha ido la inercia para Soles, no es garantía. Falta de Kika Tobar. La primera para la jugadora de Rojo. ¡Narvarte! ¡Narvarte! Con Roxana Tavera. Compañeras en algún momento en Benito Juárez. Ana Rojo. Con cuatro. Fata se mantuvo en el encuentro. Desahoga para Ariana Moreno. Diez de juego. De media. Se la perdió Ana Marín. Para... ¡Claramata! Termina el juego. El equipo de Cardenales son las campeonas. Muchas felicidades, Cardenales. Campeonas de la Liga de Básquetbol Chicoacén. Los dejamos, amigos.